Secretaría de Trabajo, donde participaron referentes de la CGT Zona Atlántica y donde también hubo otros entes involucrados y que estuvo allí participando en el encuentro Jorge Topiero, el Secretario de Trabajo, con él esta mañana también hablamos con el titular de la CGT Zona Atlántica, Damián Miller y como en FM Signos están todas las voces, también vamos a hablar con Bruno Cabrera del Gremio de Empleo de Comercio. ¿Cómo está Bruno? Bien, buen día, buen día a toda la audiencia, buen día a vos. Bien, decía Topiero que en realidad este encuentro se habló bastante y él sostuvo y confirmó de que van a salir a controlar fehacientemente y con la mayor rigurosidad fundamentalmente en el ámbito mercantil y además coincidió con tu preocupación de que en el sector hay en algunos lugares donde no se están cumpliendo los protocolos. Sí, dijo que él era el mal peor, lo dejó bien en claro. Yo lo que expresé ayer en mano del Intendente y de la Gobernadora es que presenté una nota con planillas de los empleos esenciales que están desde el primer momento, para que tengan en cuenta sobre la vacunación para que sean vacunados y otra de las preocupaciones es la salida en compra en masa. Claro. O sea, tratar de tener un decreto, una regularización de no ir con acompañantes. No es necesario. Creo que sí, es preocupante y también uno evocó que los tiempos de la política no es los mismos tiempos que el virus. Porque estaban concejales, bueno, estuvieron los concejales, Escavo por un lado, Bichara por el otro, donde ambos querían armar, bueno, vamos a armar un proyecto, muchachos, esto es hoy. O sea, el proyecto lo tendrían que haber armado en enero, si nos ponemos a pensar, porque a ver, llamar a la conciencia social después de un año y medio, no, no sirve. Entonces, el tiempo de la política no es el tiempo del virus. Entonces, saquemos las banderas políticas de un lado y pensemos en la salud de la gente. Es lo que les pedí a los dirigentes políticos que estaban ahí presentes, como también les pedí que tomen en cuenta que es una comarca y que hay que trabajar en conjunto con Patagones, porque no puede ser que, si bien son dos provincias distintas, hay que tener un sentido común. Son dos provincias distintas, pero están pegadas por un puente. Pero además, a ver, estamos mezclados de la cantidad que van a trabajar de aquel lado y de los que venimos a trabajar. Otro de los planteos era que mucha gente que trabaja en Viedma vive en Patagones y mucha gente que vive en Patagones trabaja en Viedma. Entonces, hay que juntarse con los intendentes y tener criterios, más allá de que... Y los gobernadores también, tener criterios de qué zona hasta qué zona puede uno modificar. Yo creo que Viedma y Patagones es totalmente distinto a lo que se vive en Bahía Blanca. Total, sí, o Villarino. O Villarino, o Villarino. Dicho eso, el que viene a Patagones es que extreme los controles al partido en la zona de Pradere. Ahí está Pradere muy complicado por algunos ibarachos que hicieron fiestas en los últimos días, pero también por el ingreso de gente que viene de Villarino. Es mucha. Villarino es como Patagones Viedma para Pradere. Claro. Entonces, sectorizar ciertas cuestiones en el interior de la provincia, creo que se puede hacer. Pero sí les dejé en claro que el tiempo de la política no es el tiempo del virus. Hablamos con referentes de la Cámara de Comercio, se habló también con referentes de la Cámara Empresarial de Gastronómicos y Hoteleros, que ya había tenido una reunión en el municipio planteando estos temas. Te pregunto, tengo un dato y lo quiero confirmar con vos. Se llevó a cabo esta reunión de la CGT Zona Atlántica con todos los actores convocados, faltaban algunos que se incorporaron en el último momento. Pero, previo a eso, vos ya habías hecho una presentación a la gobernadora y al intendente Pesati como dirigente de empleo de comercio. Sí, sí, sí. Yo había planteado ya con anterioridad en el municipio y también había quedado que iba a hacer una presentación en la provincia. Porque yo entiendo que provincia y municipios también tienen sus distintas formas de trabajar. Digamos, si bien Nación tiene su forma de trabajar, provincia tiene otra y el municipio tiene otra. Entonces, voy armando la cadena, no voy a llegar a la presidencia, seguramente que no. Pero bueno, manejar eso... No, no te llaman Alberto. ¿Qué hacemos, Bruno? Para manejar esas cuestiones, creo que el gran tema es cortar la circulación innecesaria. Claro. Creo que es fundamental. Hablábamos con la gente de la Cámara de Comercio, me decían, no, pero se cumplen todos los protocolos y no se contagian dentro del local. Está bien, está claro. Sí, dentro del local hay protocolos. Pero donde haya un contagio y vos tengas tres empleados y los tres empleados te contagian y vos te contagies, vos tenés que cerrar la puerta. Claro. Entonces, antes que suceda eso, hay que evitarlo. Hay que evitar que te vengan la tía, el tío, el padre, la prima, todos a comprar para comprar una cosa. Seguro. Y eso lo vemos... Hay que evitar ir a pasear a los supermercados, a los locales de grandes supermercaciones y a los comercios chiquitos también. Entonces... Pero la gente estaba enloquecida con el hot sale de estos últimos días, ¿no? Bueno, son todas esas cuestiones, ¿no? En los barrios, que hay muchos minimercados que tienen una superficie ya más grande, hay lugares que te respetan uno por persona o te dicen hasta cuándo. Hay otros que no. Claro. Entonces, cuando entran, entran y después tienen una cola terrible adentro del local, aglomeración de gente, y eso no controla, no se controla, no lo ven. Seguro. Porque no es solamente el comercio Buenos Aires y alrededor. Sí, sí. No, los barrios también tenés. Eso no es de la SATI para adentro. Claro. Entonces, ese planteo fue hecho ayer y fue presentado en mano de la gobernadora, en mano del intendente, para ver nosotros qué queremos hacer con esto es colaborar. Queremos que... Abrir el parro antes que llueva. Claro, porque después lloramos por las restricciones. Bueno, pero ¿qué hicimos antes de eso? La propuesta nuestra es esta, cortar la circulación innecesaria de la gente durante el día. Claro. Entonces, me parece que es fundamental sacar las banderas políticas, pensar en la sociedad y en el sentido común, en los puestos de trabajo, porque después nos lamentamos. Cierran, achican horarios, que también está mal, porque achicar horarios, ¿qué significa? aglomerar gente en menos tiempo. Claro. Entonces, nos quejamos después cuando cierran, pero no hicimos nada antes. Entonces, para evitar eso, creo que la propuesta es esta. Dijo otro pilo que ayer fue una reunión que queda pendiente de unas sucesivas que se van a seguir dando. Sí, eso lo tomó, lo planteó para la CGT, para hablar de otros temas que vienen ya trabajando y practicando ellos. Nosotros, dentro del comercio, tenemos una representante en la CGT. Yo no estoy tan abocado, pero sí informado de lo que sucede. Así que, nuestra forma de pensar es trabajar en conjunto y buscarle la solución a lo que pueda llegar a venir para adelante. Bruno, bueno, gracias como siempre. No, de nada. Muy bien, estuvo Bruno Cabrera con nosotros hablando de la reunión, completando el abanico de los que participaron en la CGT. Seguramente, mañana podremos avanzar con algunos de los otros que estuvieron en este encuentro para ver cómo se definen algunas estrategias con el correr de las horas. Presentaron la información en Mapuchito Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visitanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920-60-5255. Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.